Hola, hola, gracias por estar aquí en mi canal. Mi nombre es Erika Negrete y hoy les quiero compartir una receta que yo conozco desde mi infancia, muy conocida como bisté. Acompáñenme. Vamos a necesitar carne, puede ser la de tu preferencia, diez millos, pulpa, milanesa. La vamos a picar en trozos y la vamos a llevar al sartén con un poco de aceite. Le vamos a poner sal y pimienta. Notarás que la carne va a empezar a soltar un juguito, cual con ese mismo juguito se va a ir cociendo. Mientras nuestra carne se está cociendo, vamos a picar papas, tomate, cebolla, un chile jalapeño. Eso es opcional, lo puedes cambiar por bell pepper o creo que se llama pimientón en español, no estoy muy segura. Uso mucho Google Translator y eso es lo que me sale. Soya, lo vamos a agregar, vamos a mover un poquito para que se incorporen las verduras. Vamos a agregar un poco de agua y una lata de puré de tomate. Un poco de norzuiza de pollo. Y vamos a incorporar muy bien. También agregué una pizca de orégano y una pizca de comino. Y vamos a cubrir y esperar a que se cuezan las papas. Ya empieza a oler riquísimo mi cocina. Ya en este punto podemos picar cilantro. También le dará un buen color y un buen sabor. Vamos a incorporar ahora el cilantro en nuestra sartén y vamos a cubrir. Después de 20 minutos estamos chequeando nuestra papa. Y la papa ya está. Vamos a cubrir y apagar nuestra estufa. Y ahora sí, calentamos unas ricas tortillas. Y a comer se ha dicho. Acompáñenme. Y mi bistec ya está. Está. Miren qué rico quedó. Y a mí me encanta comerlo con tortilla. Te lo puedes servir con taco también. Así. Es como tú gustes. Me gusta de las dos maneras. Y el recalentado con un huevito en medio para desayuno es perfecto. Perfecto. Puedes dejarlo así y ponerle un huevo estrellado aquí arriba. Wow. Riquísimo. A mí me gusta así el taco. Miren. Miren el caldito. Mmm. Qué riqueza. Vamos a probar. Mmm. ¿A poco no se les antoja? De nuevo muchas gracias por haber estado hasta el final de este video. Hasta la próxima.